Buenos días, bienvenidos a Análisis Político en su concepto de Canal 10. Hoy en esta edición de domingo 24 de mayo vamos a abordar un tema que si bien es cierto ha bajado de intensidad en el ánimo de la opinión pública, se mantiene aún vivo por los efectos que apenas estamos conociendo. Se trata de la epidemia de la influenza. De acuerdo con los últimos datos que nos ha aportado tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como la Secretaría de Salud, el fenómeno que se presentó en los últimos días del mes de abril y primeros del mes de mayo ha sido sin lugar a dudas un acontecimiento que para algunos especialistas ha dejado saldos sumamente negativos particularmente en lo que se refiere a la economía de nuestro país. Vamos a hacer una breve recapitulación de cuáles fueron en el ámbito estrictamente local los efectos que provocó esta lamentable epidemia. Vamos en primer término a presentarles un reporte desde el punto de vista de la Secretaría de Salud. ¿Qué fue lo que sucedió realmente aquí en nuestro territorio estatal a partir de la presentación de esta epidemia? Mi compañera Indra Muñoz nos proporciona los resultados que arrojó en Durango la epidemia de la influenza. Apenas salimos de un susto cuando llegue el otro. Y es que conforme bajó el nivel de alerta por la influenza humana, un nuevo episodio de terror se ubicó en el país. Por supuesto, hablamos del revés que sufrió el PIB al caer un 8.2% al primer trimestre del año y que, por supuesto, rematará los desnutridos bolsillos de todos los mexicanos. Sin establecer aún el lugar del origen del virus, no pocos países aplicaron una medicina letal a México. Cancelaron vuelos, discriminaron a los conacionales e incluso aislaron a los que ni siquiera tenían síntomas. Esto apenas era el inicio, pues a la fecha ya se reporta la pérdida de 5 mil millones de dólares tan solo en el sector hotelero y más de 950 mil mexicanos se quedaron sin empleo. En el contexto internacional ya suman más de 11 mil los casos confirmados del virus y más de 41 países afectados, entre los que destacan Estados Unidos con 5 mil 710 casos, México con 3 mil 882, Canadá con 719 y Japón, Reino Unido y España. Hasta el 21 de mayo, la Organización Mundial de la Salud reportó 85 muertos. En México, a un mes de que el país decretara la contingencia, los números de la Secretaría de Salud reportan hasta el 21 de este mes casi 4 mil casos, aunque cabe recordar el apieto numérico en que científicos londinenses metieron al aparato de salud en el país. Realmente lo que quieren es utilizar este modelo matemático con algunas de las cifras preliminares y es muy importante mencionar esto, preliminares que se tenía en un principio de la epidemia en México para ver cuál sería la magnitud de la transmisión de este virus. Y es que el estudio realizado por reconocidos científicos hablaba de más de 23 mil infectados. Claro, la cifra se desechó de entrada por autoridades mexicanas. En fin, la estadística de la Secretaría de Salud ubica al DF, Hidalgo, Estado de México y San Luis Potosí como los de mayor incidencia. En el contexto estatal, se reportaron 790 casos estudiados, 549 negativos, 268 confirmados pero de influenza estacional y 13 positivos del virus de la influenza humana antes denominada por SINA, de los que 9 corresponden a hombres y 4 a mujeres. Los casos van desde los 10 hasta los 47 años de edad. Después de 30 días, el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, determinó bajar de amarillo a color verde la alerta. El saldo hasta ahora, 75 muertos, más de 90 mil desempleados, pérdidas millonarias, ah, y por supuesto, deja incrédula a más del 72% de la población que no cree en esta contingencia al considerarla una cortina de humo. La estrategia que implementó la Secretaría de Salud para combatir de manera eficiente el virus provocó que durante varios días la economía de este país prácticamente estuviese semi-paralizada. Los lugares de reunión pública fueron cancelados. La industria restaurantera tuvo que suspender sus actividades durante un lapso. Los estadios de fútbol prácticamente se llevaron a cabo los encuentros sin ningún tipo de público o de aficionados. Un reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos indica que el impacto negativo que provocó el virus en la economía de este país alcanzó el 0.5% del Producto Interno Bruto. Para el sector turístico, en estos momentos, nuestro país se encuentra colapsado. Como referencia a estos datos, vamos con Iván Barrios para que nos explique cuáles fueron los saldos que la economía local resintió a partir de la estrategia que se implementó para combatir el virus. Hoteleros o prestadores de servicio fueron los más dañados, según nos platica Iván Barrios con este trabajo que hoy le presentamos. El primer semestre del año será para el olvido entre los empresarios, ya que diversos factores hicieron de la actividad económica un verdadero dolor de cabeza para los hombres de negocios. Pasando por la inseguridad, la crisis económica y hasta el virus de la influenza, un verdadero remolino de circunstancias que si bien no acabaron con la economía, sí la dejaron muy mal parada. Prueba de ello son las noticias que en estos momentos acaparan las primeras planas de los medios de comunicación, que van desde cierres de empresas, desplomen las exportaciones, hasta la pérdida de empleo y por supuesto, la caída del Producto Interno Bruto de México. Pero la última estocada a la ya de por sí maltrecha economía de los duranguenses, fue la aparición del virus de la influenza, que dejó efectos devastadores económicamente hablando. Y es que para muchos empresarios, una de las temporadas con mejores ventas, será en los últimos días de abril y la primera quincena de mayo, ya que son múltiples los días que se festejan y la derrama económica que se genera es muy importante. Sin embargo, este año se modificaron las cosas y las ventas tuvieron un retroceso muy severo, como lo señala el líder de Coparmex, Javier Toblet Salas, quien precisó que esta vez se tuvo una caída de hasta 40% en las ventas de los comerciantes. Ante esta contingencia sanitaria, nosotros las noticias que tenemos con nuestros asociados aquí en Coparmex, es que las ventas correspondientes a finales de abril, principios de mayo, que eran ventas importantes para el comercio, para las empresas de servicios, por los del Puente Largo y las festividades del Día del Niño, Día del Trabajo, pues tuvieron una baja mucho muy importante, en un principio hablábamos de cerca de un 30%, a estos días ya podemos decir que inclusive la baja es mucho más importante, ya estamos hablando casi de un 40% en la baja en las ventas estimadas para estos días, y esto nos empieza a pintar ya un panorama más crítico, desde el punto de vista de la solvencia y de la permanencia de las mismas empresas. Pero también estos efectos también lo padecieron los giros de los restaurantes, los antros y cualquier centro de diversión, que durante dos semanas vivieron los efectos de las medidas contra la influenza. En ese tenor, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos, Blanca Estela Vargas, aseguró que las ventas para este sector, que se catalogaban como buenas porque se atravesaban el Día del Niño, el Día de la Madre y hasta el festejo de los maestros, en este año se habían reducido las ventas hasta en un 70%. Pero los dueños de los antros son quienes resintieron aún más las consecuencias de la contingencia sanitaria, ya que durante dos fines de semana estuvieron prácticamente cerradas sus puertas, y con ello las pérdidas fueron mayores en este sector. En estos momentos parece que las cosas vuelven a la normalidad, o los ciudadanos así lo están forzando, la gente regresa a los cines, restaurantes y antros de la ciudad, y con eso habrá que esperar que se vuelva a reactivar en poco tiempo la economía que en estos momentos atraviesa por una crítica situación. Continuamos.